Hola amigos y amigas gamers y gamers, aquí estamos en un nuevo video de unos sensuales servidores de craft realms en nuestra modalidad skywars Vamos a empezar agarrando los cofres y subiéndonos el foe de una manera bestial para poder ganar en este hermoso server agarrando la TNT Ya llevo tiempo sin subir Minecraft, mucho Minecraft, digo siempre subo Minecraft, creo Minecraft hace falta porque el doctor lo pide, porque YOLO Es que vamos a darle oro Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Ok, mira, trae ese TNT Excelente, tengo puntería, pero de los maestros legendarios Uy dios Otra TNT Uy Se murió Así que vamos a por este, ah no, este anda es pesado Vamos a subir al domo Hay de más pesado Muerto Muerto Maté el Cholo Vamos 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 a por el último De manera suave Hermoso 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 ¿Qué pasa este polco? O sea, no, no entiendo qué está pasando ahí con los botones EZ Lanza Ender Pro Lanza Ender Pro Amigo, ¿por qué? ¿Por qué cuando tienes unos botones, si quieres hacer lo que se te da la gana? Lo que se te da la gana, perdón, si soy bien bajito Oye, ¿qué haces? Tomones Es el momento Es el momento No Si se está, si se está oyendo bien suscriptores, perdón por el ruido, ya sea El ventilador de mi compra Ups, perdón Es que vamos a otra, de manera suave, en Floating 3 Un mapa muy volador Así que vamos a echarle ganitas Lo mismo aquí nos podemos matar Y ya saben eso Le vamos Cuatro, tres, dos, uno Ya Punto Le vamos a agarrar este cofrecito tan bonito Ahí ¡Oh! Se pasó de largo Se pasó de largo Se pasó de largo Se paso de largo Se pasó de largo, compañeros Perdón si Ya se me pasó lo de comentar bien Nunca has comentado bien respira y ya lo sé Yo nunca comento y lo mato muerto podemos ver esto por qué no me salen los huecos vamos a ponernos esto que nos brindaron para el teletón no, no hay que brindarnos del teletón vamos vamos quedan tres y no sé dónde están los huecos ya no sé cómo me ven uno está haciendo su base uy es mire no sé cómo me pueden salir de una otra me renuncia que es de nuevo o sea me estoy grabando muy bien lo que pasa no sé 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 es casual no sé no sé Cierto, cuando tengo el fondo ya es como a ver, perdona, pet doner. Oh, fortalece mi velo. Me cojo. Me respeto. Me respeto. Uh, y le salta. Uh, y le salta. A ver, vamos a ver cómo termina ese. Es uno de los que termina ahí. Oh, suah me yolo. Suah me yolo. Suah, suah, suah me yolo. Se muere. Se muere. Muy bueno, muy bueno. Uh, excelente. Ahora vamos a por este del centro que creo que es un ninja o arriba. Pequeño ninja. A ver, que haces. Vamos a meter el shampoo. No se había muerto. Oh, me voló. Me voló. Dos, uno. A ver. Me voló. No, creo. O sea. U supposed to be. Tío, reportado. Está reportado. Está reportado. ¿En qué te espera? ¿En qué te espera? ¿Alguna vez? No, 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 no. Me va a tirar al lado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque esta va a ser la penúltima. Sí, como oyeron, la penúltima. Porque... Vale. Bueno, esta va a ser la última, compañeros. Dios, lo mataron. ¿En serio? ¿En serio? Seguro que estoy... estoy haciendo esto Kidscopper Y no me sale La 10 Pero que es Es que... ah no tiene ponte, no tiene ponte Surprise Sobrevivo Muerto Ok amigos Creo que hasta aquí ha sido todo Vamos a despedirnos de manera suave Gracias por todo, gracias por todos suscriptores Así que... Sean felices Coman mucho pastel No se machizaran con ese ponche Y sin a todo esto lo que voy a decir Chao No en mi Sobrevivo Y nos vemos en el canal También les vemos en el canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.